Bienvenida, Soledad. Esta es su casa. Gracias. Como se habrá dado cuenta, bueno, estoy ciego, pero no de nacimiento. Tuve un terrible accidente y quedé así. Una pregunta, ¿usted tiene experiencia? Sí. Sí, yo he trabajado durante mucho tiempo con personas no videntes. Perfecto, perfecto. Y veo que le caíste muy bien a mi perro porque no ladró. Sí. A mí me gustan mucho los animales. Hola, bebé. Usted quédese tranquilo porque yo puedo hacer todo lo que quiera. Es más, ¿quiere que lo bañe? No. No, 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 gracias. Yo lo puedo hacer solo. Una pregunta. Espero que no se ofenda, pero es que su voz es un poco rara. Es como muy así. ¿Por qué? ¿Porque tuvo un accidente o se tragó algo? No, no me tragué nada. Tuve un accidente cuando era pequeña y tengo un problema en las cuerdas vocales. ¿Quiere que le haga el desayuno? Ay, sí, por favor, por favor. Quiero... Quiero fruta, quiero huevos, quiero pan, quiero jugo de naranja. Quiero de todo. Ok. Permiso. ¿Realmente quieres saber la verdad? ¿De verdad la quieres escuchar? ¿Vas a aceptarla? Porque aunque a mí a veces se me olvide y aunque tengas 21 años todavía eres una niña. Y yo... yo soy un hombre grande para ti. Sin embargo, soy un hombre que te desea con toda el alma, con todo el corazón, con locura. Me encantas. Y eso... me impide pensar con frialdad. No puedo ser frío contigo porque... tú me quemas. Me haces sentir vulnerable, inseguro. Siento que cuando estoy contigo... pierdo el control. Y eso no está bien. No puede ser. Y ahora, chaparrita, vístete. No te vaya a agarrar un resfriado. Por favor, les pido que me entiendan, ya. En estas condiciones yo no puedo pensar en ninguna boda, ni en ningún proyecto de vida, ni en nada, ¿sí? Obvio. Tienes razón, me apresuré. Es la ansiedad porque... porque todo vuelve a ser como antes, mi amor. Claro. Así como te apresuraste llevándole a los niños al penal. Si la amaras como yo la amo y si hubieras vivido lo que yo viví con ella, quizá me entenderías. Bueno, ya, ya, por favor. Por favor, ya no discutan, ¿sí? Me hacen sentir mal. Tienes razón. Yo no vine aquí a pelear. Solo vine a ver cómo estabas y a decirles que se cuiden de Fernanda. esta mañana murió Ofelia. Porque no pude llegar antes. Ella se puso feliz cuando supo que venías. Te esperaba y murió en paz. Mira cómo terminaste por preferir a Fernanda. Amaste a ella más y a mí. Le diste todo lo que a mí me negaste. A mí, me internaste. Me internaste en un colegio. Tardaste años en decirme quién era mi padre, al que ni quise conocer. Y todo por amor a Fernanda. Y aquí estás, muerto por su culpa. Este es el final que te merecías, mamá. Y a ver, ¿cómo estabas? Mi amigo Esteban. Soledad. ¿Sí? Soledad, mira, te presento a mi amigo Esteban. Esteban, te presento a Soledad. Es mi asistente. Ven, ven, ven. Adelante. ¿Me haces el favor y me sientas? Es que estoy conociendo la casa. Gracias, gracias. Qué buen amigo Esteban. Es uno de mis mejores amigos. Ay, gracias. Me sentí muy mal por Gustavo. Lo sé, entiéndeme. Estoy muy celoso. Perdón, no me puedo contener, pero me excedí. No quiero incomodarte. No quiero que pases malos momentos. Solo quiero ayudarte. Me gustaría que te trataras con el mejor psiquiatra de Los Ángeles. Quiero que estés bien. Yo también quiero estar bien. Mi amor es genuino. Es verdadero. Y si lo que decides es estar con él, aunque me muera de celos y no soporte que te miren y que te toque, pues... Lo voy a aceptar. No sonrío. Bueno. Al menos Ofelia declaró antes de morir. Pues sí, pero no nos dijo nada nuevo. Solo reafirmó lo que ya sabíamos. Evidentemente, Fernanda del Castillo no se va a detener. Y tú vas a tener que tener mucho cuidado. Yo ya estoy en su lista negra desde hace mucho tiempo. Pero tú ahora también vas a estar ahí. Sobre todo después de haberle disparado a su más fiel cómplice. Lo sé. Y créeme que quiero que me busque. La voy a estar esperando. Ay, perdón. Es que quería desayunar algo. ¿Qué haces tú aquí? Miguel, los narcos me están buscando de nuevo. No, no, no. No, tranquila. No pasa nada, de verdad. Pero está bien. Ah. Bueno, perdón. Entonces me voy. No los quiero molestar. Simplemente... Permiso. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, claro que todo está muy bien, de verdad. Dime de Camilo. ¿Qué pasó con Camilo? Ya arrancó el plan. Se hizo pasar por Luis Martínez, se fue al nightclub de Dante y se encontró con Bernardo del Castillo. Me toca despedirme de ti. Cómplice. Amiga. Hermana. Y más, siempre más, mi filoferia. Te quise avisar, te advertí, te pedí por favor, pero no me quisiste escuchar. ¿Qué? Muriste defendiendo a la persona que más querías, que más querías en tu vida. Te odio. Y esto... No te lo voy a perdonar, Ophelia. Me dejaste solo. Gracias. Bueno, voy a llamar a mi Sammy porque debe estar muy preocupada por mí. Esteban, ¿me ayudas a marcar, por favor? Sí, claro. Gracias. 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 Debe estar preocupadísima por mí. Aquí está. Gracias. Ay, mi Sammy. No me contesta. Timbra y timbra y no me contesta. ¿Sabes una cosa, Esteban? Tienes toda la razón. Ella no está preocupada por mí. Creo que ella no me quiere. Bueno, yo no dije eso exactamente. Bueno, sí, pero eso que tú me aconsejaste está perfecto. Eres un gran amigo. Gracias por sacarme de la casa. Es más, yo creo que todo el mundo está pensando... Yo creo que ya me voy porque ya vi que estás bien atendido y qué bueno, ¿eh? Hasta luego. Guau. Se fue rápido, ¿no? Bueno. Me voy a bañar. ¿Está bien? Señor, el baño no es para allá. Es por aquí. Ah. Es necesario que conversemos los tres. De lo contrario, creo que nunca te vas a decidir, Emma. Pablo, ven con nosotros. Tú ya eres parte de esta familia. Gracias, señor. Bueno, ¿quieres que te cuente de tus padres? Sí, sí, claro. Me gustaría conocerlos. Saber quiénes eran, cómo eran. Bueno. Eran personas maravillosas. Buenísimas. Muy alegres y... muy sencillas. A mi madre, bueno... En realidad, a tu madre le encantaba la música. El piano. Cantaba y... Cantaba y... Tu padre era... Muy parecido a Aldez. Bello. Valiente. Protector. Siempre cuidaba mucho de las dos. O sea que yo me parezco a tu papá. Bueno, mi padre era más bello que tú. Fabiola, sígueme contando de ellos, de tu vida. Cuando mataron a mi madre y a mi padre se lo llevaron, yo era muy pequeña y... Y no podía entender la situación. Supongo que será el destino. A mí me encanta conocerlos. Pero la verdad es que siento que... No es aquí donde debo estar. No nací para estar... Encerrada y... Custodiada todo el tiempo. Fabiola. El destino cambió para las dos. Y hay que aceptarlo. Me enteré hace poco de tu existencia. Sí, mi mamá no hablaba mucho de mí, lo sé. Yo me crié en el extranjero. Por lo que me cuentas, eres un chico bien capaz. Como tu padre. Era muy buena persona, ¿sabes? Sí, qué extraño. Mi mamá me dijo todo lo contrario. Por eso cuando él viajó yo no lo quise ver. En algún momento de mi vida fui amiga de tu mamá y... Ya terminé con los trámites. Ahora le van a hacer la autopsia. Hay que esperar para el entierro. Tú te vas a venir a vivir conmigo. No te voy a dejar solo. Claro, padrino. Contigo hasta el fin del mundo. Fernanda quiere verlo esta noche. Buenas noches. Buenas noches, don Bernardo. Bueno, te dejo para que puedan hablar. Quedamos así, vente. Quedamos así. Cuidado, ¿eh? Yo no estoy seguro de que ese hombre sea Luis Martínez. Pues si no es Luis, habla igual y hace los mismos negocios. ¿Dónde está ella? ¿Al fin? Hola, papito. Eres lo único que me queda. ¿Por qué la llevaste a esto? Yo no la maté. La mató el disparo de ese... Gustavo Ponte. ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar a vengarme de esos infelices que mataron a nuestra Ofelia? A todos esos que siguen con su vida, amándose como si ella no faltara en este mundo. A todos ellos que siguen felices, gozando la vida, riéndose, queriéndose. Todos. Todos merecen morir porque yo no tengo mi Ofelia. Dime si me vas a ayudar. ¿Sí o no? Sí. Soledad. Sí. Yo necesito como un masaje. y yo se lo pediría a Arturo, pero él solo ladra. No creo que sepa. Está bien. Ay, gracias. Ay, 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 ay. ¿Está muy duro? Bueno, un poquito. Tampoco. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Eh, ay. 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 ¿Qué le pasa? Ay, Navarro. No pudiste contenerte, ¿no? Ay. Judé que no me iba a enamorar y cada vez que pude me logré escapar. Judé que ya no iba a sufrir más. Mi corazón golpeado me dejó sin amar. ¿Estás bien? Ay, manito, te veo, no sé, pues raro. Regreso. No, no, no me pasa nada. Simplemente estoy, estoy agotado. Es todo. Bueno, pues entonces vete a descansar, ándale. Yo me voy con los niños. Ay, hermanito. ¿Pero cómo se te ocurre meterte a nadar así? ¿Alguien puede venir? Me tiré con ropa, pero era incómodo. Bueno, voy a buscarte un traje de baño o algo para que te... Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Tú me dijiste que me deseabas, pero que podías controlarte. Claro. ¿Me enseñas? ¿A qué? A controlar mi destino por ti. Porque yo no sé cómo se hace. Y sola no puedo.